Dijo estar preocupado por el estado crítico que atraviesa el sistema de salud de Cotopaxi, ya que hay graves deficiencias, no hay médicos especialistas generales ni anestesiólogos. Siguiente intervención, asambleísta Ana Herrera. Resuelva el día de hoy. Desde luego no podemos mirar hacia otro lado y sabemos que la situación de la salud en el país es realmente crítica. Pero si nos damos un paseíto por mi provincia, por la provincia de Cotopaxi, insisto, podrán ustedes ver que es realmente precaria la situación en la que está. Ya los compañeros legisladores han expuesto cuál es la situación de la infraestructura. Tenemos centros de salud, tanto de la red de salud pública como del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, que se caen a pedazos. Tenemos allí centros de salud que no tienen paredes, que no tienen techos. En el Cantón Sichos, en el Cantón Pangua, que son cantones del subtrópico, tenemos centros de salud que están abandonados, a los que no se les ha dado mantenimiento desde hace más de cinco o seis años y que están atendiendo a los usuarios y a los pacientes en coliseos o en salones pequeños que no están adaptados, que no tienen las condiciones adecuadas y donde ni siquiera se respetan los derechos humanos de los y las ciudadanas. Pero no sólo es el tema de la infraestructura, no sólo es el tema de la falta de personal médico, que ya han hecho mención los compañeros legisladores. No es sólo que no tenemos ambulancias o que a esas ambulancias se les da mantenimiento con sobreprecio. No es sólo la falta de médicos. También a esto debemos sumarle los actos de corrupción que existen en el sistema de salud pública en este país. Hay denuncias graves. Junto con el asambleísta Upsha pusimos una denuncia en fiscalía por la venta de puestos en el distrito de salud tanto de la Tacunga como de la Maná. Eso fue hace aproximadamente cinco meses. Hasta el día de hoy las autoridades han tomado acciones o han hecho algo para remediar este tema. Son tan sinvergüenzas y es tan evidente que hay capturas con números de cuenta y con mensajes de cómo hay que pagar el puesto que cobran 6 mil dólares y le dicen a quien quiere poder adquirir esta plaza de empleo, le dicen que tienen que pagar 2 mil dólares por la reserva del puesto, otros 2 mil dólares cuando ya estén trabajando y después los otros 2 mil dólares para garantizar en la continuidad. El propio director distrital de la Tacunga ha puesto denuncias en la fiscalía también denunciando estos actos de corrupción y tampoco se le hace caso. Y resulta que quienes están solapando todo esto lo dicen abiertamente que estarían siendo respaldados por las autoridades a nivel nacional. Y precisamente el día de ayer que estuvo compareciendo el ministro de Salud de la Comisión le volvimos a insistir que hay funcionarios en la zona 3 que corresponde a las provincias de Tunguragua, Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza que dicen a viva voz que a ellos nadie les mueve y que van a poder seguir manejando a su antojo porque tienen el respaldo de las autoridades a nivel nacional. ¿Cómo podemos permitir que esto ocurra en la red de salud pública? Y no hablo solo del Ministerio de Salud Pública, hablo también del IES. Y nosotros como legisladores no podemos mirar hacia otro lado y no podemos perder el sentido de urgencia. No se trata solo de asignar recursos, se trata de depurar a quienes están dentro de las instituciones. A que si hay elementos que no le están haciendo bien al sistema de salud pública que no están representando de manera adecuada, por supuesto que deben ser removidos. Y hay que empezar a limpiar la casa. Y hay que empezar a poner la casa en orden. Y quien tenga que ser removido que lo sea. Pero necesitamos que la salud empiece a funcionar porque, insisto, no pasa solo por asignar recursos sino porque quienes están ahí como representantes deben tener la capacidad de llevar adelante su trabajo. En la Tacunga, en Cotopaxi, resulta que los funcionarios públicos hacen concursos, ellos mismos quienes están al frente del talento humano, de recursos humanos, hacen concursos en los que ellos mismos son electos. O hacen concursos o resulta que tenemos partidas para 40 sustitutos, que son quienes tienen familiares con algún tipo de discapacidad a cargo, que hay 40 sustitutos, es decir, hay 40 que están trabajando, otros 40 que están en su casa recibiendo un sueldo, y nadie sabe si realmente cumplen o no con las condiciones. Ahí hay actos administrativos que son muy graves que hay que revisar, por eso la necesidad de declarar en emergencia a la salud en Cotopaxi. Insisto, no solo por lo que ya han mencionado los compañeros legisladores, sino porque también hay que hacer una depuración real de lo que está ocurriendo ahí. Y no basta solamente, y ojalá en esto sí los cuatro legisladores estemos a favor, y ojalá los cotopaxenses estén atentos también de cómo votamos el día de hoy, porque no es suficiente compararnos junto a las autoridades a entregar ambulancias si luego no nos comprometemos realmente a dar seguimiento de lo que está ocurriendo, y no somos nosotros los primeros involucrados a transparentar lo que está ocurriendo en la provincia de Cotopaxi. Así que nosotros agradeceremos, y todos los cotopaxenses agradeceremos, que podamos declarar en emergencia esta situación para que se transparente y se asignen además recursos necesarios y los cotopaxenses puedan ser atendidos de manera prioritaria, con calidad y con calidez, y sobre todo con transparencia. Gracias, Presidente.